Con el fin de evitar que niños, niñas y adolescentes ejerzan el trabajo en contra de su voluntad o desde la ilegalidad, desde la Comisaría de Familia de nuestro municipio nos recuerdan algunas pautas para que los menores puedan trabajar sin vulnerar sus deberes y sus derechos. La idea pues de contarle a la comunidad sobre este tema es evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes ejerzan trabajos obviamente dentro de la ilegalidad. Este pueblo al ser turístico se ven más los fines de semana muchos niños que se encuentran de pronto ejerciendo algún tipo de labor a cambio de una retribución monetaria. Recordemos que esta actividad está regulada por la Comisaría de Familia del municipio, es indispensable que todo niño, niña y adolescente mayor de 14 años tenga un permiso especial para trabajar. Los niños que tengan menos de 14 años no pueden trabajar en el municipio y estarían ejerciendo pues como esta función de una manera ilegal. Recordarles que todos los niños o niñas mayores de 14 que deseen trabajar deben hacerlo bajo ciertas condiciones, entre esas condiciones tenemos que el niño se encuentre estudiando, es decir que se encuentre matriculado en nuestra institución educativa o en alguna institución educativa obviamente que le brinde como toda esa formación académica. Además que la empresa que lo está contratando sea una empresa que esté constituida, que tenga obviamente toda su documentación al día y que además le pueda brindar como todos los beneficios, las prestaciones necesarias, es decir que para que un niño mayor de 14 años pueda trabajar es necesario que la empresa que lo está contratando le pague la seguridad social, ¿cierto? Recordemos que a partir de esa edad los niños pueden estar incluidos dentro de la seguridad social. La invitación para toda la comunidad es que se acerquen a la Comisaría de Familia, acá nosotros les entregamos un formato en donde está toda la autorización y todos los requisitos que se necesitan para acceder obviamente como al permiso de trabajo. Nosotros desde la Comisaría, pues el equipo interdisciplinario realizamos unas visitas a los establecimientos para verificar que tengan las condiciones adecuadas, que los niños no estén expuestos a ningún tipo de riesgo, a ningún tipo de trabajo, pues obviamente que no sea adecuado para su edad y además que el trabajo tenga todas las condiciones para que la persona pueda desarrollar sus labores sin ninguna dificultad, sin ningún problema y que no represente ningún peligro. Existen canales de comunicación por los cuales la comunidad puede denunciar algún tipo de maltrato o violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Les recordamos pues que la Comisaría de Familia tiene atención al público de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Tenemos obviamente habilitada la línea de atención, el correo electrónico para que también nos puedan enviar como todas esas solicitudes, se pueden acercar a la comisaría que nosotros pues vamos a estar prestos para atender todas sus solicitudes que tengan con respecto al trabajo de los niños, niñas y adolescentes. La Comisaría de Familia también tiene su línea de atención que funciona a las 24 horas del día para que se denuncie cualquier tipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es indispensable que cuidemos a nuestros niños, que velemos porque no estén ejerciendo este tipo de actividades, porque hay que verificar que no sea en contra de su voluntad, que de pronto el establecimiento le esté brindando como todos los aspectos que necesita para trabajar bien y por lo tanto que no lo hagan dentro de las normas establecidas por la ley, constituye un delito.